¿Quién va a querer ver una película de piqueteros? Estábamos haciendo la película, el comentario era ¿Quién va a querer ver una película de piqueteros? Manejamos la idea esta de poder hacer un cine que surge de las luchas ahí viene la leyenda del cine piquetero No mostrar al piquetero como un violento sino como una persona que acorralada se organiza y empieza a tratar de encontrarle una vuelta a su dramática situación Porque la cámara era una herramienta y entonces hay unas filmaciones ahí muy movidas, muy rápidas de reencuadrar todo el tiempo buscando eso que estaba dando la realidad Lo importante acá es qué historias estamos contando desde qué punto de vista y con qué intencionalidad política Fue como un sonido que venía de todos lados de las caceronas, los aplausos y sentía que había gente en la calle ¡Salí! Y uno de los colegas me dijo ponete limón porque va a haber gases para rato Y creemos que el cambio se venía Una etapa de ebullición y de libertad maravillosa El valor documental que tienen esas películas y que tal vez ni nosotros mismos tenemos absoluta conciencia de hasta dónde llegaron esas producciones, ¿no? Nos puso en otro lugar en relación a lo que uno puede o no lograr en la lucha por la disputa, por la hegemonía Si tiene algún mérito el cine piquetero en sí mismo es justamente haber puesto de nuevo la política en el centro de la reflexión cinematográfica ¡Ci-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-T Gracias.